Los dueños de San Francisco están constatando el arranque de la máquina, la producción de la máquina, la calidad de la máquina. Agarren de otra forma, señor, verifiquen cómo está. Tiene revadas, tiene puntos negros, tiene flash, tiene punto hueco, tiene short shot. El molde, el molde influye mucho en la calidad.